Quiero sentir tu cuerpo con tu palmigo Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío si tú lo quieres Vente acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito Direct queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres Inténtalo, vete de a lo que así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres Inténtalo, vete de a lo que así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asustaste en ti Tu cuerpo adiendo sobre mi piel Te prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor Quiero sentir tu cuerpo Quiero sentir tu cuerpo Tiento al mío Porque mi alma ya tiene el tiempo Sintiendo frío Si tú lo quieres Vente acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Que estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito Direct queriendo poco a poco Inténtalo, si se lo quieres Inténtalo, vete de a lo que así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres Inténtalo, vete de a lo que así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor Me gusta, me asustaste en ti Tu cuerpo adiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento Quemando todo mi ser Me prende, me prende, me prende Me tiende, me prende, me prende Me prende, me prende